Buenos días, la clase de hoy es para las arpas. Vimos en la última las liras, ya explicamos la distinción lira-arpa, también aquella observación de las cítaras, que hay gente que piensa que la cítara o guitarra que se sirve con K, pues es la guitarra, porque es muy similar, pero no es verdad. La cítara es las liras y las guitarras, el término actual guitarra viene de Pandoura, que después es Banduria, ese es el laúd romano, ya lo veremos, hay una clase preparada para ellos también. Hoy vamos a ver arpas, también desde las primeras representaciones que tenemos y en la segunda parte de la clase, al final, los últimos 20 minutos más o menos, haré escuchar una pieza mesopotámica que teníamos entera con sus notas y ha sido reconstruida y también un fragmento de hace 4.000 años, mesopotámico también. Ahora lo iremos ilustrando todo. Empezamos por aquí, hay dos, ahora les mostraré estas dos, esta la retomaremos cuando lleguemos a Grecia, aquí hay un arpa también bastante considerable, pero está aquí por el conjunto instrumental tan variado y sorprendente, digo sorprendente no tanto por la percusión y por la herida, sino por estos tres instrumentos, hay un laúd y dos aulós dobles, acompañando a una, bueno, perdón, esto no lo sabemos, quién acompañaba a quién, o quién cogía de la mano a quién, o cuál era el orden, o si había un cantante, aquí evidentemente no parece haber, como no sea el percusionista el que cante, es decir, es un grupo instrumental muy variado en donde hay al menos tres, dos aulós y mandorinas, sino tres instrumentos, no voy a decir polifónicos, pero sí policornes, que pueden producir más de un sonido a la vez. Esta ya la retomaremos, este es uno de los dos únicos grabados que tenemos, mesopotámicos, el otro es un vaso, un vaso hitita, en donde aparece un instrumento curioso, que es un arpa, o un alicón, es un arpa evidentemente cuando no se aprecia muy bien, esto tampoco corresponde al tamaño real, la arpa podría ser mayor, son dibujos esquemáticos, pero lo sorprendente es que hay dos intérpretes pulsando y los dos tienen las manos sobre las cuerdas, tocando a la vez. Si duplican, si tocan a unísono, si tocan a distancia de quita, pues eso de aquí no se puede infelir. Lo que van a ver, lo que están viendo en estas clases, digo de Mesopotamia, Egipto es lo único que hay. De Egipto, por ejemplo, no hay ni una sola nota, así como de estos tenemos una tablilla, ahora la veremos, de Egipto no tenemos ni una sola nota, todo lo que tenemos son representaciones en frisos y algún comentario escaso de alguna fuente que ha llegado, pero comentarios que no indican nada. Por ejemplo, respecto a los conjuntos instrumentales, Babilonios, hay una descripción famosa en un libro de la Biblia, no recuerdo cuál es el famoso conjunto instrumental de Nabucodonosor, una cosa que salían los libros de historia, pero eso es simplemente una enumeración, dice, conjunto instrumental tiene Sistro, Laúd, no sé qué, dice cuántos, los nombra los instrumentos, pero nada más. No tenemos información prácticamente de estas épocas, salvo algo que les indicaré en un momento de años muy recientes, en 2007-2008 acá, ahora lo aclararemos. Gracias. 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 Gracias.